¡Hola amigos de Otaku Press! Estamos cerca del nuevo capítulo del manga de Card Captor Sakura Clear Card, y para empezar con las celebraciones les tengo un nuevo reto, con ustedes un quiz sobre la nueva temporada de las cartas clear. Así que si son fanáticos de Sakura, suscríbanse al canal de Otaku Press y activen la campanita. Sin más, empezamos. La mecánica es bastante simple, haré una pregunta y luego les daré las opciones. Ustedes tendrán 5 segundos para elegir su alternativa y tras ello tendrán la respuesta correcta. ¿Listos Card Captors? Espero que con este quiz puedan pasar un buen rato durante la cuarentena, y por cierto, esta vez nos estamos fijando sobre todo en el manga. Ahora sí, aquí vamos. Pregunta número 1. ¿Con qué traje Sakura atrapó su primera carta clear? Uniforme escolar. Vestido rosa. Vestido blanco. Ropa de casa. Si elegiste uniforme escolar, estás en lo correcto. Sakura atrapó la carta clear Gale en camino hacia su escuela y por lo tanto tenía uniforme. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la primera mentira que dijo Yamazaki a Sakura y Shaoran? Las mentiras pudieron haber estado vinculadas a el familiarín, la lluvia, los fantasmas, las flores de cerezo. La respuesta es la lluvia. La primera mentira de Yamazaki que vimos fue ante únicamente Shaoran sobre el familiarín, pero la primera mentira ante Sakura y Shaoran tuvo relación con la lluvia. Pregunta número 3. ¿Qué lugar visitó a Kijo antes de llegar a Tomoeda? Este está bastante fácil la verdad. China, Hong Kong, Francia o Reino Unido. Y la respuesta es Hong Kong. De hecho, tenemos algunas teorías sobre esto, así que vayan a ver los videos sobre Shaoran y Akiho que tenemos en el canal. Pregunta número 4. ¿Qué excusa inventaron Sakura y Tomoyo para que escaparan de la clase por las travesuras de la carta Action? Y tenemos dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de muela y dolor de garganta. Sakura mostró sus cualidades actorales con un dolor de estómago, así pudo salir de la parte de su clase de ciencias naturales y atraparan la carta Action. Pregunta número 5. ¿Qué clear card usó Sakura para capturar la carta Flight? Entre las opciones tenemos Gale, Aqua, Ninguna o Gale y Aqua. Y esta pregunta tenía un pequeño truquillo, la respuesta es Ninguna. Sakura capturó Flight usando su amabilidad porque se dio cuenta que solo debía invitarla a que sea su amiga. Entonces Flight le colocó los lazos en la espalda y la llevó por el cielo. Pregunta número 6. ¿Qué regalo llevó Sakura y Tomoyo en su visita a la casa de Akiho? Dulces japoneses, chocolate con menta, té de cerezo, queque de vainilla. Y la respuesta es chocolate con menta. ¡Mentira! ¡Es té de cerezo! Ese día Yuna de Kaito se presenta por primera vez y preparó ese té para sus invitadas. Pregunta número 7. ¿A dónde fueron Sakura y Shaoran en su primera cita de clear card? Al acuario, al jardín botánico, al parque pingüino, a la escuela de Tomoeda. Y aquí tenemos otra trampilla de nuevo porque si estuvieron atentos les dije que este quiz está basado en el manga. Por eso la respuesta correcta es el jardín botánico. En el anime recuerden Sakura y Shaoran fueron al acuario. Y si quieren más detalles tenemos un video de las diferencias anime versus manga de este capítulo. Pregunta número 8. ¿Cuál fue la primera carta clear en la que los dos guardianes, Kero y Yue, estuvieron presentes junto a Sakura? Aqua, Action, Seash, Labyrinth. Y la respuesta es esta última, Labyrinth. Aquí Yukito se convierte en Yue y Kero acompañó a Sakura. Aunque la verdad es que no ayudaron tanto porque fue Sakura la que encontró la salida y pudo capturar esta carta. Esto también fue diferente en el anime así que si desean pueden visitar nuestra lista de reproducción de anime versus manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. Pregunta número 9. ¿Cuántas cartas usó Sakura para capturar a Appear? ¿Una, dos, tres o cuatro? La respuesta es 3. Sakura usó Snooze, luego Flight y Spiral para capturar la carta Appear. Y aquí recuerden que su apariencia es muy similar a la de Rika porque ese día justo Sakura la vio por la mañanita. Llegamos a la pregunta número 10. ¿Cuándo fue la primera vez que Shaoran usó una carta Sakura antes Cartas Glow para ayudar con la captura de una carta Clear? Y las respuestas posibles son en la captura de Aqua, en la captura de Sish, en la captura de Spiral o en la captura de Mirror. Y la respuesta es en la captura de Spiral. Shaoran usó una carta Sakura que finalmente le dio tiempo a su queridísima novia para sellar la carta Clear. Y ya saben que no ha sido una única vez, también lo hizo en otras ocasiones hasta que ya recientemente Shaoran contó que tiene las cartas Sakura en su poder. Y hasta aquí hemos repasado algunas de las preguntas sobre todo vinculada a las cartas me estoy dando cuenta y es más o menos desde el tomo 1 hasta el tomo 4 de Card Captor Sakura Clear Card. Espero que se hayan divertido un poquito y si quieren otro quiz con el resto de tomos y con el anime déjenlo por aquí abajito en los comentarios. Si hacen el quiz comenten cuántas preguntas respondieron correctamente por acá y si desean me pueden etiquetar en Instagram para compartir sus stories. Muchas gracias por ver este video, si les gustó recuerden suscribirse y activar la campanita.